Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Le damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios Extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo Adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón Señor Señor, a tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Aleluya, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me perdonaste Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Te adoramos A Jesús En tus manos En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Y ser formado Y saca el amor Para mí Y saca lo malo de mi Díselo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Vamos adóralo Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y sacalo Y sacalo Dale palmas Dame palmas a la gloria de Dios Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay Que se escuche Que se escuche iglesia Díselo Quiero confesarte Oh si Señor Amor Hoy quiero decirte Que mi vida no hay Que mi vida no es vida Sin ti Sin ti Como tú Como tú Que mi vida no es vida Que mi vida no es vida Que mi vida no es vida Mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Mi corazón te está clamando, sánalo Señor, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de Ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de Ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que Tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te va a bendecir iglesia Si a mi alma te alaba Señor El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Vamos, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi alma Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Una vez más, díselo Quiero derramar mi alma 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 alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción, dale palmas al eterno, aleluya, oh gracias Espíritu Santo, oh tu pueblo te alaba Rey, tu pueblo te glorifica, dale palmas, dale palmas, no te cansas de alabarle, y hay poder de Dios Iglesia, dale toda la gloria y la honra al que vive, oh Santo, aleluya, hay poder en tu nombre Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción, dale la gloria al que vive, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, declaramos victoria, Señor, aleluya, declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición, Señor, oh poderoso tú eres, amado Dios, aleluya, te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios esta noche, oh, siga adorando la gloria de Dios, aleluya, oh Dios te va a levantar hermano de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya, cuando salaban su gloria, Él me levantarán, Él me levantarán, él me levantará, Él me levantará, Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adoralo Así dice el Señor Vamos díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos adoralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Sí Señor Me fortalecerá Él me levantará Así dice el Señor Me fortalecerá Ah, me fortalecerá, me fortalecerá, ah, en sus manos me sostendrá. Ah, me levantará, ah, me levantará. Vamos, dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya. Me levantará, te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. Ah, gracias Señor. Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús, declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche. Porque hay victoria, iglesia, hay victoria, hay victoria, hay poder en su nombre. Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar. Hay gloria de Dios, iglesia, hay presencia de Dios esta noche. Alábale con todo tu corazón al Rey de Reyes. Oh, te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo. Te adoramos Señor. Bendecimos tu nombre Jesús. Porque el próximo pueblo Padre, bendice a tu iglesia Señor. Señor, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, oh Señor, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Jesús, adorador, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes, dale toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre. Te adoramos Señor Jesús con todos nuestros corazones Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios, aleluya. Te alabamos Señor, te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo. Oh, gracias Señor, bendito sea tu nombre Jesús, aleluya. El Señor es mi Rey, mi Dios, el Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Te alabamos Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos. El que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Oh, dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive, porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, es nuestro Padre Celestial. Gracias Señor, oh bendito sea tu nombre Padre, oh a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito. Oh, alaba a la iglesia, a los agradecidos, dele la gloria al que vive. Oh, gracias Señor, bendito es tu nombre Señor. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres santo, díselo, solo tú eres santo Mi Dios, santo mi Señor, tú eres santo Tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo Adóralo, solo tú eres santo Oh sí, mi Dios, santo mi Señor Vamos, dice la iglesia Y aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Sí, mi Dios, gloria al Señor Aleluya Y aleluya Y esta es gloria Gloria, aleluya Sí, mi Dios Gloria, aleluya Díselo Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres Solo tú eres santo Santo mi Señor Santo mi Señor Solo tú eres santo Santo mi Señor Te adoramos, te adoramos Cristo 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 te adoramos Mi Dios Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Señor Tu eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres Díselo Y solo tú eres santo Santo mi Señor, una vez más díselo, Tú eres santo, oh sí Señor, y sólo Tú eres santo, Santo mi Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando hermano en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración mi hermano, Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas. Oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de Tu iglesia, a los pastores, oh Dios mío es el tercer volumen que Tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor, que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar Señor, que seas Tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos Señor, Dios no rechaza oración, oración es alimento, oración es alimento, nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento, oración es alimento, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, oración es alimento, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, oración es alimento, outeramente, porque la obligación es que Dios te pude y showida, Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Cántalo, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Y cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Como dice la iglesia Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Y Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confiar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Díselo, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Una vez más, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive y desi esta noche Declaramos victoria cuando declaramos victoria Aleluya No le haremos nuestra vida solamente al Rey del Rey Aleluya, aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti le haremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor, Señor Tú eres el grande misericordia Rey de reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más Que a Él No daré mi vida a nadie más Que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Vamos, adóralo No daré mi vida a nadie más Que a Él, díselo Que a Él, si mi Dios No daré mi vida a nadie más Que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él, sí Señor No daré mi amor a nadie más Que a Él, adoralo No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más Que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él, no daré mi amor a nadie más Porque sólo Él, no daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Te glorificamos, no hay lugar que estará mi seguridad donde no hay no hay lugar y aquí y aquí más alto no hay lugar no hay lugar no hay lugar y ser y ser y ser y ser por ti por ti por ti no hay no hay y saca y saca y saca todo lo malo lo malo y saca todo lo malo de mi y saca y saca y saca todo lo malo de mi 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 Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí Adóralo, y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo, y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Dale palmas a la gloria de Dios Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Como tú Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche Que se escuche iglesia Díselo Quiero Confesarte Oh Si Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Adóralo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Mi vida no es vida Sin ti Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Como tú San a nuestros corazones Señor Aquellos corazones Que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche Declaramos victoria En el nombre De Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la honra Al Rey Oh Santo Riva Llama Santa Lama Hay poder En su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Al Hijo Al Espíritu Santo De Dios Esta noche Adora A la Iglesia Adora Al que vive Esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Son a mi Corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos díselo Vamos díselo Tú sabes Tú sabes Lo que yo siento Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconderte Sánalo Señor Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia Dale gracias a él Dale la gloria al que vive Por todo lo que él ha hecho Por lo que él ha hecho en tu vida En tus hijos En tu familia Dale la gloria al Padre Dale la gloria al que vive y reina Hay poder hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya Declare victoria esta noche amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir iglesia Si a mi alma te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú 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 La fuente Eres tú Adoración, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús. Vamos, díselo. Vamos, díselo. Vamos, díselo. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Dios, iglesia, dale toda la gloria y la honra al que vive, oh, santo. Dios, aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Dios, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Dios, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu cielo. Dios, dale la gloria al que vive, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos victoria, Señor, aleluya. Declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición, Señor. Señor, oh, poderoso, tú eres, amado Dios, aleluya. Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios, esta noche. Oh, sí, adorando la gloria de Dios, aleluya. Oh, Dios, te va a levantar, hermano, de ese problema. Dios, te va a dar salida para ese problema, aleluya, cuando salaban su gloria. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Díselo. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Levantará, adóralo, así dice el Señor, él me levantará, él me levantará. En sus manos me sostendrá, él me levantará, vamos adóralo, díselo, él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor, me fortalecerá. Fortaleceroso Dios, me fortalecerá. Me fortalecerá, sí Señor. Así dice el Señor. Me fortalecerá, fortalecenos Señor. Me fortalecerá, sí Señor. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Vamos todos juntos, díselo. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá, me fortalecerá. Él me levantará, me fortalecerá. Te adora a Dios esta noche, aleluya. Él me levantará. Te adoramos Espíritu Santo de Dios. En tus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Gracias Señor. Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús. Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche. Porque hay victoria, iglesia. Hay victoria, hay victoria. Hay poder en su nombre. Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar. Hay gloria de Dios, iglesia. Hay presencia de Dios esta noche. Alábale con todo tu corazón al Rey de Reyes. Yo te adoramos Señor y te santamos Espíritu Santo. Te adoramos Señor. Bendecimos tu nombre Jesús. Porque tú has sido bueno Padre. Bendice a tu iglesia Señor. Jesús. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia oh Señor. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia oh Señor. Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso de Jesús Adorador es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso de Jesús Tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios Aleluya, te alabamos Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias Señor bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey, mi todo Aleluya Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida Porque hay un dueño de nuestra vida De nuestra alma En nuestro Padre Celestial Gracias Señor Oh, bendito sea tu nombre Padre Oh, a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh, alaba la iglesia Los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh, gracias Señor Bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Te adoramos, díselo. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo mi Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos, díselo. Oh, sí, mi Dios. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Díselo. Solo tú eres santo. Dios, mi Dios. Santo mi Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú. Solo tú eres santo. Adóralo. Oh, sí, mi Dios. Santo mi Señor. Vamos, díselo, iglesia. Y aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Díselo. Gloria, aleluya. Díselo. Gloria al Señor. Solo tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Y santo mi Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Mi Dios. En Cristo, mi Dios. En Cristo, mi Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres, díselo. Y solo tú eres santo. Y solo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios. Alámaré. Y solo tú eres santo. Y santo mi Señor. Una vez más, díselo. Tú eres santo. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Y solo tú eres santo. Oh, sí, mi Dios. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos la vida de tu iglesia. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos. Amado Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dios mío. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, díselo Estás sufriendo, alaba, en la prema alaba Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba Tu alabanza el escucharás Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Como dice la iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba En la prema alaba Dios está sufriendo, alaba Y no importa, alaba Tu alabanza, Él escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios, díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaras victoria Aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Tú eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él Siga adóralo Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él Que a Él, si mi Dios, no daré mi alabanza a nadie más Que a Él, no daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús, bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Vamos díselo Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh, mi Dios, en tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh, mi Dios, y saca todo lo malo de mí Adóralo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo malo de mí, díselo Y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí Oh, te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo, quiero confesarte Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti Vamos, díselo Espíritu Santo, quiero confesarte Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti Vamos, adóralo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Díselo Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez Una vez más, díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia, díselo Pero no está bien Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Amén. 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 Sánalo Señor, sánalo Señor, sana mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando, sánalo Señor, sánalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo Señor, sánalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, sánalo Señor, tú eres el motivo Señor de nuestra adoración, te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida, dale la gloria iglesia, dale gracias a Él, dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia, dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina, hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya, declare victoria esta noche amado hermano, porque Dios está aquí, denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor, el motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, vamos díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu corazón, ahí desciende tu corazón, una vez más, quiero derramar mi corazón, una vez más, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, Ahí desciende tu sion, dale palmas al eterno, aleluya Oh gracias Espíritu Santo, oh tu pueblo te alaba Rey Tu pueblo te glorifica, dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle y ahí moverte Dios Iglesia Dale toda la gloria y la honra al que vive oh Santo Aleluya, hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios, aleluya Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sion, dale la gloria al que vive Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, declaramos victoria Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición Señor Oh poderoso tu eres amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche Oh sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh Dios te va a levantar hermano de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Oh Dios te va a levantar hermano de ese problema, aleluya Y me levantarán, aleluya Él me levantarán, así dice el Señor Él me levantará, díselo Él me levantarán, así dice el Señor Vamos díselo Él me levantarán, Él me levantarán, en sus manos me sostendrán Ah, Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán, vamos adóralo, díselo Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán, en sus manos me sostendrán Él me levantarán, así dice el Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrán Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos Ok En sus manos me sustendrán Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Yo te adoramos Señor Te adoramos Señor y te saltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús Adorado Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso De Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y el Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi Luz Mi Rey Fue el que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más mi celos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida De nuestra alma El nuestro Padre Celestial Gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Los agradecidos De la gloria y la gloria al que vive Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Señor Te adoramos Cristo 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 mi Señor Aleluya 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 Vamos díselo Dios mío Oh sí mi Dios Gloria Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Santo, solo tú eres santo, díselo, solo tú eres santo, sí mi Dios, santo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo, adóralo. Oh, sí mi Dios, santo mi Señor. Vamos, dice la iglesia, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Sí mi Dios, gloria al Señor, aleluya. Y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Sí mi Dios, gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, solo tú eres santo. Santo mi Señor, solo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, díselo, solo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, y solo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alabaré, y solo tú eres santo. Y santo mi Señor, una vez más, díselo, tú eres santo. Oh, sí Señor, oh, sí Señor, y solo tú eres santo. Oh, sí mi Dios, solo tú eres santo. Santo, santo mi Señor. Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Señor, eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia, los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Estás sufriendo, alaba, en la prueba, alaba, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza, Él escucharás. Y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos, dice la iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Dios está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Dios está sufriendo, alaba. Y no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cántalo. Alaba a Dios. Adóralo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Adóralo. Alaba a Dios. Adóralo. Alaba a Dios. Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declara victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Eres el grande misericordia Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Vamos adóralo Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él Si mi Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Si adorando a tu Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi alabanza a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros Te adoramos a Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más alto No hay lugar No hay lugar Que estar a tu presencia No hay lugar Y aquí Y aquí Permaneceré Buscamos A tus pies Buscamos Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos Dígaselo Oh Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Oh Dios Dele gracias Al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo De Dios Oh Dale la gloria Iglesia Al Rey de Reyes Y Señor De los señores Porque Él es tu amado Él es fiel Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo De Dios Tuya es la gloria Y la honra Mi alma Te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo Lo malo de mí Y saca todo Lo malo de mí Y saca todo Lo malo de mí Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Vamos adóralo Por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos Yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí Adóralo, y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo, y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Dale palmas a la gloria de Dios Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo El amor de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, y no hay quien me ame como tú, como tú, una vez más, díselo, Espíritu Santo. Que se escuche, iglesia, díselo, quiero confesarte, oh sí, Señor, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Adorado, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Amén. 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 Te está aclamando, sánalo Señor, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de Ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de Ti nada puedo esconder, sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que Tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche, amado hermano Porque Dios está aquí Denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te va a bendecir iglesia Mi alma te alaba Señor El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Jesús La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Vamos, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ay, de cien de tu sion Quiero derramar mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te amo Ahí desciende tución Una vez más díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Dale palmas al eterno, aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle Hay poder de Dios, iglesia Dale toda la gloria y la honra Al que vive, oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido esta noche Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios, aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh, poderoso tú eres, amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh, Dios te va a levantar hermano de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salvan su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Díselo Él me levantará 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 Me levantará, me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos díselo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá En sus manos me sostendrá En mi levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús De Jesús Adorado, oh Señor Es alabanza, adoración Él es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos Vamos, díselo Vamos, díselo El Señor es mi Rey Mi Rey Mi todo Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey Mi Rey Mi Rey El Señor es mi Rey Mi Rey Mi Rey El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos Y a los agradecidos Y a los agradecidos Dele la gloria El que vive Oh, gracias Señor Bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo Mi Señor mi Señor Te adoramos Te adoramos Díselo Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo Te adoramos Con amor, Cristo mi Señor, aleluya, aleluya, vamos díselo. Oh, mi Dios, gloria, aleluya, gloria al Señor, Tú eres santo, Tú eres santo. Solo Tú eres santo, díselo, solo Tú eres santo. Santo sí, mi Dios, santo mi Señor, Tú eres santo, Tú eres santo. Solo Tú, solo Tú eres santo. Adóralo, profesa, oh sí, mi Dios, y santo mi Señor. Vamos, dice la iglesia, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, y aleluya. Esta es su gloria, gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria, aleluya, díselo. Gloria, aleluya, gloria al Señor, Tú eres santo, Tú eres santo, Tú eres santo. Santo mi Señor, solo Tú eres santo, y santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo, te adoramos, mi Dios. Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor, tú eres santo, Tú eres santo, solo Tú eres, díselo, y solo Tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, ahí está la gloria de Dios, aleluya, y solo Tú eres santo, y santo mi Señor. Una vez más, una vez más, díselo, Tú eres santo, tú eres santo, oh, sí, Señor, y solo Tú eres santo, mi Dios. Solo tú eres santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando, hermano, en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano, eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive, alábelo, 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 denle palmas. Oh, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que Tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor, que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas suministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Dios no rechaz cancellation. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en su sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá hace. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, díselo Estás sufriendo, alaba, en la prema alaba Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba Tu alabanza el escucharás Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Vamos, dice la iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba En la prema, alaba Dios está sufriendo, alaba Y no importa alaba Y no importa alaba Tu alaban se le escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y del día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Cántalo Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Uno ve más Díselo Alaba a Dios 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 Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria Declaramos victoria Cuando declaramos victoria Aleluya No daremos nuestra vida Solamente al Rey De Reyes Aleluya Hay poder Aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tu eres el dueño mi Dios Porque tu eres nuestro Hacedor Señor Tu eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él y mi Dios, no daré mi vida a nadie más que a Él, no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener, siga adorando a tu Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él, adoralo, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener, no daré mi amor a nadie más que a Él, si mi Dios, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener, siga adorando a tu Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más, Que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más, díselo No daré mi alabanza a nadie más Que a Él, sí, mi Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria a iglesia Al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado Él es fiel Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Díselo y saca todo lo malo de mí 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 Vamos adóralo por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti, mi Dios Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí, adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y a mi alma te alaba, Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos, díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos, adóralo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi alma desfallece Díselo Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú, y no hay quien me ame Como tú, como tú, una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia, díselo Quiero confesarte, oh sí Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti, adorado Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú, y no hay quien me ame Como tú, como tú Sanan nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la gloria Dale la honra al Rey Oh Santo Riva Llamas Santa Llamas Hay poder en su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria El Padre Dale gloria 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 Sánalo Señor, sánalo Señor, sánalo Señor, sana mi corazón, mi corazón te está adorando Mi corazón te está aclamando, sánalo Señor, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor, sánalo Señor, sánalo Señor, sánalo Señor, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir iglesia Si a mi alma te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Vamos díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoración Porque cuando yo te adoración Ahí desciende tu adoración Una vez más Una vez más díselo Una vez más díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoración Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Dale palmas al eterno Aleluya Oh gracias Espíritu Santo Oh tu pueblo te alaba Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas Dale palmas No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios Iglesia Dale toda la gloria Y la honra Al que vive Oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya 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 Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Aleluya Declaramos victoria Esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso tu eres Amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios esta noche Oh sigue adorando La gloria de Dios Aleluya Aleluya Oh Dios te va a levantar Hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban su gloria Amado Jesús El me levantarás E me levantarás Y me levantarás Y me levantarás Y me levantarás Y me levantarás Señor, Él me levantará, díselo, Él me levantará, te adoramos Señor, Él me levantará, adorálo. Así dice el Señor, vamos díselo, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, vamos adorálo, díselo, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor, me fortalecerá. Fortaleceros, oh Dios, me fortalecerá. Me fortalecerá. Sí Señor, así dice el Señor. Me fortalecerá. Fortaleceros, oh Dios, me fortalecerá. Fortalecerá. Sí Señor, me fortalecerá. Fortalecerá. Así dice el Señor. Fortalecerá. Vamos todos juntos, díselo. Me fortalecerá. Fortalecerá. Me fortalecerá. Ah, me fortalecerá, me fortalecerá Ah, en sus manos me sostendrá Ah, él me levantará Ah, él me levantará Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Ah, así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declara victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey de Reyes Oh, te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso De Jesús Adoramos Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso De Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y el Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi Señor El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos El Señor es mi Dios Vamos, díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya 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 El creador de los cielos El creador de los cielos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Aleluya Aleluya Gracias Señor Bendito sea tu nombre Señor Bendito sea tu nombre Señor Te adoramos Cristo 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 mi Señor Te adoramos Cristo te adoramos Jesucristo te adoramos Jesucristo te adoramos Por amor, Cristo mi Señor, aleluya, y aleluya, vamos díselo, gloria, oh si mi Dios, gloria, aleluya, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres santo, díselo, solo tú eres santo, si mi Dios, santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo, adóralo, oh si mi Dios, santo mi Señor, vamos díselo, iglesia, y aleluya, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, si mi Dios, gloria al Señor, aleluya, y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya, y aleluya, gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor, solo tú eres santo, y santo mi Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo, te adoramos, mi Dios, en Cristo, te adoramos, en Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres santo, ahí está la gloria, y solo tú eres santo, y santo mi Señor, una vez más, díselo, santo mi Señor, tú eres santo, y santo mi Señor, solo tú eres santo, santo mi Señor, gloria, dale palmas al Rey, esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando, hermano, en medio de la prueba, sigue orando, en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano, Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé, si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas, oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia, a los pastores, oh Dios mío, es el tercer volumen, que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor, que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar Señor, que seas suministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos Señor, Dios no rechaza oración, oración es alimento, nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en su sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, oh alaba, simplemente alaba, díselo, está sufriendo alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza el escucharás, Dios va alaba, Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, catalón, alaba a Dios, 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 la gente necesita, Entender lo que Dios está hablando Y cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Y cuando Él es quien de sus manos Es hora de vencer Como dice la iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Dios está llorando, alaba En la prueba, alaba Dios está sufriendo, alaba Y no importa, alaba Tu alabanza, Él escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y del día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba a Dios 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 Dale la gloria al que vive y desee esta noche Declaramos victoria cuando declaramos victoria Aleluya, donaremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya, hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor, Señor Es el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo Vamos a adorarlo No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo Todo Él me puede sostener, siga adorando a tu Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él, sí Señor, no daré mi amor a nadie más que a Él, adorado. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Él, sí mi Dios. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios, no daré mi alabanza a nadie más que a Él, no daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Una vez más díselo, no daré mi alabanza a nadie más que a Él, sí mi Dios. No daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Te adoramos, Señor. Dele gracias al Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te saltamos, Espíritu Santo de Dios. Oh, dale la gloria, Iglesia, al Rey de Reyes, y Señor de los señores. Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Tuya es la gloria y la honra. Mi alma te alaba, Jesús. Mozadora de la Iglesia. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Vamos, díselo. Y sácalo, y saca todo lo malo de mí, díselo. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí, y todo lo que no te agrada. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. En tus manos yo quiero estar y ser formado. Vamos, adónalo por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh, mi Dios. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh, mi Dios. Y saca todo lo malo de mí, adóralo. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Díselo, y saca todo lo malo de mí, y todo lo que no te agrada. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Amén. Oh, te adoramos, Señor. Espíritu Santo de Dios. Cambia nuestro ser, Señor. Glorificate, Padre, en nuestras vidas, amado Dios. Oh, te adoramos, Señor. Tu iglesia te alaba esta noche, Señor. Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche. Rey de gloria, mi alma te alaba, Señor. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, díselo, Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, adóralo, mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece. Díselo, mi vida no es vida sin ti. Como tú, como tú, como tú. Mi alma desfallece. Como tú, como tú, una vez más, díselo, Espíritu Santo. Que se escuche, iglesia, díselo. Quiero confesarte. Quiero confesarte. Oh, sí, Señor. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Adorador, Espíritu Santo. Señor, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Y no hay quien me ame como tú, como tú. Dios, sana nuestros corazones, Señor. Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, Santo, arriba y ama, santa la basama. Hay poder en su nombre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia. Adora al que vive esta noche. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Padre. Son a mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Te está adorando. Mi corazón. Te está clamando. Sánalo, Señor. Pues a mi corazón. Hazle gloria a su amor. Sánalo, Señor. Salsé, Señor. Santa, ya está bella. De una morte, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya, declaré victoria esta noche, amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te va a bendecir Mi iglesia, Dios te va a bendecir Mi iglesia, mi alma te alaba Señor El motivo El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Jesús Vamos, díselo Quiero derramar Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Quiero derramar Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende tu corazón Oh, dale palmas Bienvenido 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 Espíritu Santo Oh, Dios Dios te va a dar salida Dios te va a dar salida Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salvan Su gloria Él me levantarás Él me levantará Él me levantará Así Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos, adóralo, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos me sostendrá Él me levantará 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 Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Así dice el Señor Gracias, Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declara victoria en el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria, iglesia Hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Jesús, adorador es alabanza, adoración Lo que te ofrezco oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Señor de los señores y Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey y nuestro todo Tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios Aleluya, te alabamos Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es nuestro Rey, nuestro Rey de Reyes El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi Rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos 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 El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Oh dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma El nuestro Padre celestial Gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Los agradecidos Dele la gloria y la gloria al que vive Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Señor Te adoramos Cristo 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 mi Señor Aleluya 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 Vamos díselo Oh si mi Dios Gloria al Señor Tu eres santo Tu eres santo Solo tu eres santo Díselo 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 Solo tu eres santo Si mi Dios Santo mi Señor Tu eres santo Tu eres santo Tu eres santo Solo tu Solo tu eres santo Solo tu eres santo Adóralo Adóralo Solo tu eres santo Oh si mi Dios Y santo mi Señor Vamos díselo Vamos díselo Iglesia Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya 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 Y esta es su gloria Gloria Aleluya Díselo Díselo Gloria al Señor Díselo 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 Y santo mi Señor Te adoramos, te adoramos Cristo, Cristo te adoramos Mi Dios, en Cristo te adoramos En Cristo mi Señor Tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres, díselo Y solo tú eres santo Ahí está la gloria de Dios, alabaré Y solo tú eres santo Y santo mi Señor Una vez más, díselo Tú eres santo Oh, sí Señor Y solo tú eres santo Mi Dios, solo tú eres santo Santo mi Señor Dale palmas al Rey esta noche Hay poder en su nombre Sigue clamando hermano En medio de la prueba Sigue orando en medio de la dificultad Porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios no rechaza tu oración Mi hermano Él es el que te va a dar la victoria Yo no sé si usted cree que hay victoria Hay victoria en el que vive Alábelo, alábelo, alábelo Dale palmas Oh, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendecimos la vida de tu iglesia A los pastores Oh Dios mío Ese tercer volumen Que tú nos estás permitiendo Grabar esta noche Señor Que sea de bendición Señor Para los que van a escuchar Señor Que seas tú ministrando A través de estos cantos Amado Dios, aleluya Te adoramos Señor Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Díselo Está sufriendo Alaba En la prueba Alaba Está sufriendo Alaba No importa No importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba A Dios Alaba A Dios Díselo Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Cantador Alaba A Dios Alaba A Dios La gente Necesita Entender Lo que Dios Está Hablando Cuando Él Queda En silencio Es porque Está Trabajando Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Y cuando Él Es quien De sus manos Es hora De vencer Vamos Dice la iglesia Alaba Alaba Simplemente Alaba Alaba Y Dios Alaba Abriendo Caminos Quebrando Cadenas Sacando Espinas Manda Sus ángeles Contigo A luchar Él abre Puertas Nadie Puede Cerrar Él Trabaja Para Los Que Confían Camina Contigo De noche Y de día Levanta Tus manos Tu victoria Llegó Comienza A cantar Y alaba A Dios Díselo Alaba A Dios Cántalo Alaba A Dios Adóralo Alaba A Dios Alaba 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 A Dios Adóralo Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba a Dios Una vez más díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive y desi esta noche Declaramos victoria cuando declare victoria Aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Tú eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más no daré mi vida a nadie más porque sólo Él me puede sostener No daré mi vida a nadie más que a Él Vamos adorarlo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Porque sólo Él Porque sólo Él me puede sostener No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más